La empresa Aguas de Barranca Bermeja ha informado a todos sus usuarios que se realizará una parada de planta programada para este 23 de julio a fin de mejorar su infraestructura. Las actividades a cumplirse son cambio de transformadores, cambio de línea de cableado y lavado de tanques. El día martes 23 de julio del año 2024 tiene programada una parada de planta con el fin de realizar labores de mantenimiento en donde realizará el lavado del tanque de almacenamiento de 16.000 metros cúbicos, el cambio de las líneas de 34.500 voltios y el cambio de los transformadores de 1.000 kVA a 1.500 kVA. La empresa ha hecho que la parada durará de 6 de la mañana a 9 de la noche. El Consejo Distrital de Gestión de Riesgos activó el comité operativo para dar apoyo a los entes de alta prioridad como son las clínicas y los hospitales. Por ese motivo, se suspenderá el servicio el martes 23 de julio desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se recomienda a la comunidad abastecerse responsablemente del preciado líquido para el día martes 23 de julio del año 2024. Se ha solicitado a los usuarios recoger solo el agua necesaria durante el horario de suspensión.